¡Suscríbete al canal! 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 Miren, Miki. Ay, qué bonito. ¿Pero se da cuando mi nena tenga unos cuantos meses? Ay, yo no sé cómo va a tener una mi nena, pero... Bueno, llegamos a la área de la ropa de bebé. ¿Qué dice? ¿Por qué no lo intenta hacerlo? Yo voy a buscar a alguien. Aquí hay una búsqueda, venga, ven. Miki bien emocionada mirándola. Todo lo que a ella le gusta. Pero ella solo se conforma con ver. Con ver y tocar. Muy emocionada con Ana y... Y Miki anda ahí mirando solo, ¿verdad? Yo aquí solo aquí. Ah, no les había informado que aquí anda con nosotros la hermana de Ana. Ella la que está haciendo favor de agarrarnos el teléfono porque no me van a poder ver. Entonces para que nos miran a las dos, hoy solo andamos a las dos también. Entonces, pero no que les guste, ¿verdad, Ana? Todo, de todo. Nos tomamos el tiempo para que ustedes puedan ver un poco de Kiderrego. Ya les mostramos donde estaba. Ya estamos en un centro comercial donde venden de todo. Entonces, aquí estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, Miki. Vale, ya pues, cuando vayan a nuestra bebé. Vamos a ir a la playa. Ahí ustedes deciden cuál de estos dos dirían ustedes que iba a comprar. El negro o el verdecito con rostalín. Va a ir a la una buena woman. Vamos a ir a la cara. Gracias, Riderido. Cuando ya nos cantamos, mira dónde estamos esperando. hasta que ha llegado nuestro recorrido esperando que te guste y un abrazo y besos para todos y siempre síganos en los videos y hasta la próxima adiós bye bye